Yo voy a hacer también una pequeña introducción de Virtual Toys, un poco en la línea de presentar la compañía y también daros una visión de cómo está el mercado. Nosotros Virtual Toys nacemos hace 15 años con gente que también venía del mundo de los videojuegos de 8 vips y que estaban enamorados y que tenían muchas ganas de salir adelante en todo este tipo de temas. Y bueno, en la actualidad somos desarrolladores de todas las plataformas. Las plataformas son, digamos, las reconoceréis por los nombres de los equipos que se venden en las tiendas. Sony, Nintendo, Microsoft son las plataformas más importantes y luego estaría el PC, que es como si dijera el padre de todas las plataformas, el que todo el mundo tiene uno en casa. La dificultad que existan estas plataformas es que cada desarrollo tiene motores distintos. Es decir, hay que adaptarse a las plataformas. No es aquello de decir, hago un juego y ese juego luego lo puedo pasar a todas. Claro que se puede pasar a todas, pero hay que ser desarrollador autorizado por los propietarios de estas plataformas. Es decir, no cualquier empresa puede entrar a desarrollar para PlayStation o para Nintendo. Tiene primero que acceder a unos procesos de selección muy complicados. Luego hay que comprar los kits de desarrollo y todo eso exige que estés a un nivel muy alto para poder estar ahí. Por lo tanto, estar en todas las plataformas es sin lugar a dudas un excelente currículum para poderse presentar como desarrollador. Además, somos editores. Es decir, que no solamente desarrollamos, sino que también podemos vender nuestros productos. Y eso también es otra dificultad añadida, puesto que como creadores una de las dificultades que nos encontramos es que tú puedes tener muy buenas ideas, pero si luego no las puedes poner en el mercado, pues estás un poco apañado. Ahora, durante algunos años, el peaje que hemos tenido que pagar es que para que nuestro producto se vendiera en todo el mundo, teníamos que entrar a través de las grandes distribuidoras. Las distribuidoras que son, por un lado, los propietarios de las plataformas, Nintendo, Sony, Microsoft, y luego las grandes distribuidoras internacionales, como habréis oído hablar de Konami o de Electronic Arts o Ubisoft, ¿no? Todo esto está cambiando, aunque siguen siendo grandes actores de este sector, está cambiando en la medida en la que aparece la distribución digital. La distribución digital nos permite poder llevar el producto directamente desde el creador hasta el usuario, sin tener que producir físicamente la caja y, por lo tanto, la logística que conlleva este tipo de desarrollo y este tipo de proceso de localización del producto, generación de la caja, cuantificación de las unidades que crees que vas a vender porque las que no vendas te las comes y van en forma de devolución y, por tanto, de pérdida de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? La distribución digital nos está viendo una oportunidad que yo creo que es una oportunidad como la que tuvimos en su día cuando arrancó todo el proceso del mundo de los videojuegos y perdimos, pues porque en aquel momento no estuvimos a la altura todos, yo creo que hay que empezar por la autocrítica nuestra, nosotros seguimos trabajando lo que nos gustaba y vimos que había una dificultad en llegar a financiación y resulta que los únicos que nos escuchaban en financiación eran los que estaban ahí fuera, que entendían el potencial que tenía este negocio. Y entonces el problema que nos hemos encontrado y que todavía nos seguimos encontrando es que los que te financian, que normalmente son esas multinacionales, que saben cómo es la capacidad de que tiene tu producto para vender y convertirlo en negocio, te compran la IP, lo que decía Juan Ramón antes, yo te doy el dinero para que termines el Wiches, pero si no te importa Wiches pasa a ser un producto mío y, por lo tanto, yo ya decidiré con quién continuo la saga o con quién hago ese mismo producto para otras plataformas. Eso era un peaje y es un peaje que hemos tenido que pagar y que seguimos pagando los desarrolladores, pero es un peaje que con la distribución digital y con el producto online, un poco todo lo que venía presentando Juan Ramón, va a ir cambiando el modelo de negocio. Y por lo tanto, nosotros ahora podemos producir, ya no necesitamos alguien que lleve las cajas, porque las cajas son la red, la red global que nos permite tener un producto mañana en un servidor y que ese producto esté vendiéndose simultáneamente en Japón, en Australia y en Estados Unidos. Y que se produzcan 5 unidades o 5 millones o 50 millones de unidades, porque ya no estamos condicionados por la copia física, por la copia logística, por el espacio en el lineal. Todo ese modelo de negocio que todavía hay gente que sigue peleando, pues porque es de lo que saben hacer y es de lo que entienden, está cambiando. Y además se genera una vorágine alrededor tremenda porque están defendiendo un modelo sin darse cuenta de que los tiempos son como son. Nadie se mosquea ahora porque no puede ir en burro por Córdoba o porque tiene un problema para, no sé, que pase su ganado por la cañada real de Madrid, que es la Puerta del Sol. ¿Por qué? Porque todo eso ha cambiado. Entonces, el proceso de cambio es un proceso difícil. Y nosotros creemos que la oportunidad que se está abriendo ahora, que es la distribución digital y todo lo que es los contenidos online, hay que saberla aprovechar y hay que saberla aprovechar muy deprisa, porque además en estos mundos los tiempos son rapidísimos. Bueno, pues ahí estamos nosotros también. Virtual Toys tiene tres estudios en Madrid, Barcelona y Valencia. Detrás de un videojuego hay un grupo de gente del mismo nivel que puede haber una producción de animación, una producción de cine, con la diferencia que nosotros además tenemos especialistas, ingenieros, programadores, físicos, gente que tiene que saber cómo convertir un mundo virtual en algo que parezca real. Y eso exige un nivel de conocimiento muy importante. Y además eso tiene que pasar en tiempo real. A diferencia del cine, a diferencia de una historia unidireccional donde un creador cuenta lo que quiere contar de una manera lineal, nuestros jugadores, la gente que adquiere nuestros productos, decide lo que quiere hacer en cada momento. Decide cómo quiere ver las alas, si la quiere ver desde arriba, desde abajo, si quiere verla por este lado o por este otro. Y nosotros tenemos que conseguir componer eso en tiempo real. Tiene que parecer que el usuario está dentro de nuestra película. Por lo tanto, el producto, el videojuego, tiene la diferencia importante de la interacción. Una de las personas quizá que ha hecho más por videojuegos y que es de las más reconocidas en nuestro sector, que ahora mismo va a estrenar, y esperemos que con todo el éxito del mundo, una película de animación, Ignacio Pérez, que es el CEO de Piro y del grupo de Ilion, ahora presentan Planets 51, dice que el siglo XX fue el siglo visual, el siglo de los media. Y, por lo tanto, fue el siglo en el que tuvo toda la evolución, tanto la televisión como la animación, como toda la riqueza de imágenes que hemos bebido los que ya tenemos una cierta edad. El siglo XXI es el siglo de la interacción, es el siglo de la colaboración. Y, por lo tanto, ahí hay un elemento que ya empieza a diferenciarnos, lo que os decía en la introducción de hace un rato. La interacción pone al usuario, lo pone de protagonista dentro de la historia. Y, además, el usuario es tan exigente que, si no le gusta, se va a otra historia que la tiene al lado. Ni siquiera tiene que comprarla, porque ahora ya va a ser hasta gratis. Todo eso hay que entenderlo, y eso es bastante complicado. Para eso necesitamos gente de muchísimo nivel. Es decir, crear un videojuego, creerme, es muy, muy complicado. Está al nivel de gente que tienes que tener para componer toda esa historia y para que sea una composición competitiva en los mercados actuales. Es un nivel de lo máximo que pueda haber. Nosotros decimos que los desarrolladores de videojuegos son los ingenieros de la Fórmula 1 en programación. Bueno, pues ahí están en nuestros estudios. Pero también tenemos artistas, tenemos diseñadores, tenemos animadores, tenemos moderadores, tenemos músicos, tenemos guionistas. O sea, tenemos todo un mundo creativo dentro de nuestros estudios. Y, si no lo hacemos así, no tenemos producto. Y, si no tenemos producto, nos morimos. Gracias. 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 Gracias.